¿Cuál es tu nombre? Yo soy María Me llamo, me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Que me siento preso, siento tus besos María, 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 María Anoradado de la forma que tú me miras Me pone triste si tú dices que te vas Pero si tú te quedas, pero si tú te quedas Me vas a amar más y más Tú puedes ser, puedes ser mi amor Llámame con tus dulcenos y tu calor ¿Cuál es tu nombre? Yo soy María, mi amor Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Que me siento preso, siento tus besos María, 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 María Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Me llamo María, 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 María Cuando tú me llamas respondo con alegría María, 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 María Me llamo María, María Yo te confeso, yo te confeso Que me siento preso, siento tus besos María, 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 María Dime que para ti soy única Y que tú nunca me mentirás Dime que mi nombre es inolvidable Eh, 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 eh